Hola, ¿qué pasa chavales? Soy yo Marron5u8, tampoco es que me importe. Estamos aquí en Prince of Persia 2 para acabar, ya, sí, vamos a acabar el juego. Queda ir a la sala del trono y llevar a Kalina al presente para matarla. Así que vamos a decir ya la reflexión final, o sea, lo que creo yo que es la historia, porque aquí hay teorías y poco más. Me he intentado enterarme porque no me he enterado realmente a la perfección por qué tú creaste las arenas cuando mataste a Kalina. Y he intentado buscarlo pero no he encontrado nada. Básicamente la página donde busqué te decía, según el juego pasó esto, y ya está, no te hice nada más. Yo creo que es que probablemente no haya una teoría correcta, ¿vale? Solo te aparece, soy el artícipe de mi propia autodestrucción, que básicamente tú has creado las arenas cuando has matado a Kalina, pero no te hice nada más. Te sale la escena en la que matas a Kalina y se vuelve todo amarillo, así que yo voy a dar lo que creo que es, ¿vale? No voy a dar nada objetivo, sino todo subjetivo desde mi propia experiencia, ¿vale? Cuando tú matas a Kalina, a la emperatriz, se liberan las arenas, porque digamos que ellas son las arenas, ¿vale? Entonces tú la matas y se crean las arenas porque las has matado y porque ellas son las arenas, al matarlas las creas. Yo creo que es eso, por eso cuando la matas se empieza a ver todo amarillo, esa es la arena que se ha creado, ¿no? Entonces, la teoría sería ir al presente, matarla, crear las arenas, pero como está muerta en el presente, no las has podido coger, las has creado en el presente, no las has podido coger aún. Por lo cual, sí, por lo cual, pues ya está, ya se resolvería el juego, ¿no? Realmente, esta es la única explicación que le doy, porque si no, no tendría mucho sentido. Las cosas para revocar esto, pues, creo que la cosa más contundente, diría yo, que es que se supone que Kalina, al principio del juego, nos dicen que la emperatriz está en esa sala creando las arenas. Pero Kalina es la emperatriz y está todo el rato yendo de un lado a otro y ayudándonos. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Aquí está Kalina. Se acaba el tiempo, ¿estáis listas? Lo he estado pensando, Kalina. No hay mucho para vos en esta isla y habrá menos después de que me enfrente a vuestra señora. Acompañadme a Babilonia. Podréis empezar una nueva vida lejos de los males de este lugar. Lo lamento, príncipe, pero no puedo aceptar vuestra oferta. ¿Entendéis? O sea, ella debería estar creando todo el rato las arenas, debería estar en esa sala encerrada, que es por eso por la que necesitamos abrirla, para poder acceder a la emperatriz. Pero ella es la emperatriz, entonces... ¿Esta es la...? ¿Esta es la espada de agua, en serio? Es que no estoy para nada seguro, ¿vale? Yo supongo que sí. Realmente no me acuerdo si está la espada de agua. Por cierto, no me había fijado nunca en esta escalera. Y bueno, ahora la matamos en el presente y ya estaría, ¿no? Que es lo lógico. Aunque, no sé si os habéis fijado, pero si la matas en el presente... Voy a guardar después de esta escena. Si la matas en el presente, lo que ocurría en el 1 no habría ocurrido, realmente. Porque no se han creado las arenas, entonces... La guerra continuaría. Ya lo veremos en el príncipe a 3 que ha ocurrido. Vamos allá. A enfrentarnos a Kalina por segunda vez. ¿Te suena? Esto no tiene por qué acabar así. Venid conmigo, al presente. ¿Para que me matéis en vuestra época y no en la mía? Dios, tiene poderes. Sí, el príncipe, pero solo uno puede engañar hoy al destino. ¡Speedman! ¡Suscríbete! ¡Ahí anda! Vale Vale, Kaelina está en el presente Perfecto Ahora solo queda ir a la batalla final Y matarla A pesar de que el príncipe no quiera matarla Tendremos que matarla ¿Por qué? Porque está obstinada Se supone que si tenemos La espada de agua Que creo que la tenemos No estoy muy seguro, no me acuerdo Si la tenemos va a salir al final bueno Y cambia realmente Porque el final bueno es Es el final en el que Luego tiene sentido en el 3 El príncipe a 3 Hemos gastado una arena ya Porque soy imbécil básicamente Lo cual es un problema Pero en fin Aquí ya no hay trampas Lo cual es cuanto menos curioso Y sí, este es el escenario de la lucha final Donde peleamos contra el grifo Pues ahí justo Vamos a coger esto, ¿por qué no? La espada final A tope Madre mía, que hablas Lo que creéis que habéis visto en la línea del tiempo Entonces sabéis que no tengo elección Siempre hay elección, Kailina Entonces elijo vivir Y que seáis vos quien muera Renunciad No deseo mataros Aunque no queráis matarme Lo vais a hacer Así lo exige la línea del tiempo No, Kailina Podéis cambiar vuestro destino Yo lo he hecho Había una bestia terrible Destinada a cobrarse mi vida Pero me he librado de... ¿Qué es eso? No, no ¿Cómo es posible? He evitado que Kailina muriera en el pasado Las arenas no están en el reloj de arena No murió No creo en las arenas Es Kailina La que no pertenece a esta línea de tiempo La bestia la persigue a ella Al traerla aquí La he sentenciado a muerte ¡Es todo culpa vuestra! ¿Es posible? Esta espada parece protegerme del Dajaka Tal vez la bestia no sea inventible después de todo Bueno, esta espada Se llama la espada de agua ¿Recordáis que el Dajaka era... Odiaba el agua? No podía estar cerca de ella Joder ¡Muere puta! Pues por eso le hace daño esta espada Y tiene pinta de que este enemigo va a ser muy duro O pillarle el timing Vale, no te puedes proteger Eso está bien Tienes que esquivar todo el rato ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Qué paliza gitana le estoy metiendo! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Me cago en todo Vale Vale ¿Qué, qué, qué? Vale No he entendido nada de lo que ha ocurrido ahí Porque no me sale vida ni nada De hecho, creo que lo he bugueado ¿Puede ser? ¡Sí! Lo he bugueado He bugueado al final del juego ¡Sí! ¿Ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Se atraviesó la AK! ¿Qué cojones es esto, tío? Te juro que no había visto el final del juego No sabía cómo... Se bugueaba esto ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Me parto, tío! He bugueado al final del juego ¡Hostia! ¿Has pensado que tenía que volver a combatir? ¡Hm! Como mola En una... En un... En un vídeo, Kalina Mola bastante Bueno Kalina ahora es de esta línea temporal El Daka está muerto Construimos esta embarcación Juntos abandonamos la isla Y juntos Regresamos a Babilonia ¿Qué hace? Porque la acaba de empotrar Contra una pared Y Babilonia Está un poco mal ¡Oh, shit! Todo el puesto Me pertenece por derecho Y será... Mío Vuestro viaje No acabará bien No podéis cambiar Vuestro destino Nadie puede hacerlo Bueno Esa escena de sexo Ha sido un poco extraña Pero aquí tenemos Prince of Persia Warrior Within Obra maestra Donde la Sanja ¿Verdad? El problema El bug del final Obviamente Creo que voy a repetir... Creo que voy a repetir otra vez La pelea Básicamente porque Me sabe mal ¿Vale? Me sabe muy mal Así que voy a repetirla Que quede bien claro Vale Básicamente Lo que ha ocurrido Lo que al menos Yo interpreto Que ha ocurrido Es que claro Si no se han creado Las arenas Tú no pudiste salvar La ciudad de... ¿Cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama la tía? Del uno Bueno La ciudad en la que aparece Esa tía Fara 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 La ciudad de Fara Está en guerra Y tú Evitas esa guerra ¿No? Pues Si no existen Las líneas del tiempo Tú no has evitado Esa guerra Por lo cual Ahora mismo Hay un caos De la hostia Y por cierto También El visir está vivo El visir está vivo Porque no lo has matado Entonces Creo que eso Ha acabado un poco mal Eso ya lo veremos En el En el Prince of Persia 3 Realmente Como visteis Aparece Alguien que Todo lo Todo lo mío Es vuestro Algo así No al revés Todo lo vuestro Es mío Y voy a Recuperar lo que Por cierto Esto es un vídeo aparte Porque he elegido El bueno Bueno Eso que ha salido Básicamente Es lo que Es una Una especie De explicación ¿Vale? Al simbolismo Que se utiliza Un montonazo En este juego Y cosas Que yo he mencionado Bastante Como por ejemplo Cosas como El príncipe oscuro Las he mencionado Un montonazo Ya lo habéis visto Joder Se me está dando Peor Esta pelea Como tengo arena Infinita No debería Ralentizar Todo el rato El tiempo Ahora que me doy cuenta Y así la pelea Se hará mucho más fácil No sé Pregunto Hablo yo Desde mi ignorancia Vale Ya hablaremos De eso Ese era El príncipe oscuro Ya Ya veréis Lo que eso significa Ahora me sale Me sale La vida Verdad Esto es un combate Como Dios manda Coño Pero que hablas Tío Que hablas Pero que hablas Que es imposible Esquivar esto No Dios Maldita fijación De la cámara Tío No Me cago en Vale Volvemos El patrón Es complicado Eso hay que decirlo Es muy complicado La pelea Contra este bicho De mierda Es complicadísima Por lo que vean Así que Paciencia 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 Y mucha paciencia Por cierto La espada secundaria No le hace daño Ya la he probado No, no, no Se va a recuperar vida No sé cómo lo hace Pero va a recuperar Tío Recupera vida Solo Tío Porque recuperas vida Porque te sale Del orto Cago en todo Tú vas a caer Daka Tanto tiempo Huyendo de ti Coño Es que lo hace Súper rápido Tío Ataca Demasivo rápido Por cierto No le estoy quitando vida Vale Ahora sí No sé qué voy a hacer Cuando ya no tenga arena Ahora es que lo pienso Lo estoy utilizando Todo el rato Sin escatimar De hecho De hecho ya no tengo arena Coño Coño Vale Se acaba de generar arena Vale Se va a regenerar el tío Lo cual es malo Cuanto menos Sí Sí Ahí está Vamos a coger un poco de arena Joder Es que te da tío O sea Punto No te da Me va a dar ¿Eh? ¿Cómo le he esquivado Chaval? Si es que soy un mago Daka No eres rival Para mí Coño Es que ataca Demasiado rápido Tío No, no Dale No le puedo hacer daño Necesito arena Me ha dado Lo cual es curioso Cuanto menos Porque no me ha dado Pero vale Pero me ha dado ¿Sabes? O sea Es una incongruencia Jugabil Videojugabilística Joder No, tío No sé cómo esquivar eso Tío Déjame en paz Te estoy utilizando Todo el rato Me cago en Dios Dios Este es peor que el Rayman No Vale Me da Me da Sí Ahí El puño Vamos a adelantizar El tiempo Incluso Para coger arena ¿Vale? Vale No No Joder No quiero entrar En un bloque Otra vez ¿Qué? Pero si no me han tenido ¿Qué hablas? Joder Estoy entrando en paradojas temporales No sé si os dais cuenta Esto no tiene puto sentido Ahora me puedo acercar No ¿Por qué saltas? Le do No Me cago en Y me tira No Dios Vale Estamos a tope Esta es la primera ¿Vale? Esta es la primera fase Así que vamos a quitarle La mayor vida Que sea posible Ahora mismo Que es Casi La cosa más importante Quitarle vida Cuando no pueda más Y ahora se cura No sé si siempre Se cura lo mismo Voy a procurar Gastar el menor Número de arena Posible He dicho procurar No hacerlo ¿Vale? Tengo que estar A una distancia media Para que me haga el ataque este Pero no me haga el otro ataque De cuando está lejos Los pinchos esos de mierda Por cierto Está en el aire Ahora mismo Sí Lo habéis visto Tranquilos Ah mierda Esto también te da Mierda Mierda Los pinchos Me cago en Del daca De mierda Qué asco de bicho Me das asco Daca Me das Maldito Asco No Ahí a la derecha Ahí es lo que me gusta Por ello voy a intentar Cogerlo Si es que no se buguea Porque está más bugueado esto Que Dios Chaval Eso me ha dado Pero vale Si tú dices Que no me ha dado Pues no me voy a quejar Tampoco Sería Subnormal Quejarse Vale Vamos a coger Esto Vale El segundo golpe Coño Que me ha quitó Coño Que me ha quitó Vale Vale puedo hacerlo Que bien Que bien No había muerto Pero Prefiero repetir esta parte Que se va Dios Ojalá fuera el espectro Adrena Chaval Como te iba a reventar Vale Lo mismo Tengo que estar Lo suficientemente cerca Para que intente Que hablas Que no Que te estoy dando Para el otro lado No Dios Esto es más difícil Que Dios Por cierto Lo que podéis hacer Es Activar el poder Este Que esto le quita Un montonazo Pero un montonazo Cuando hablo Un montonazo Es un montonazo Mira esto Mira esto Como le estoy reventando Al orto Con este poder Que no sabías Que tenía este poder Chaval Vamos Vamos Este poder Está chetadísimo Mo Pues ya está Ya está El juego pasado Ya que Habéis visto El final bueno Voy a explicaros El final malo El final malo Es mucho más sencillo Y bastante vasco Te lo vamos a ser honestos Vas al presente Y Intentas convencer a Kaelina De que no De que te tienes que ir a Babilonia Con ella Y todo esto Y que no quieres matarla Y demás Pero Kaelina Pues no No hace ni maldito caso Y la pelea final Es contra ella Y la matas Y la matas Al final Y él dice Me cago en no sé qué Y vuelve a Babilonia Él solo Esa no es la La correcta El correcto es este Que se lleva a Kaelina Con él Porque en el tercero Está Kaelina ¿Vale? Está Kaelina Está Y bien Así que Ahora toca Probablemente Stingsgate A ver si soy capaz De bajarme en el español Si no Pues empezamos Con Prince of Persia 3 Así que a tope Espero que os haya gustado El final Realmente La pelea final Madre mía Es que soy un experto De espadaches No, no Realmente he utilizado En la primera Un bug del juego Y en la segunda Pues lo he chetado Que está un poder Y ya está Pues ya está Con esta escena Maravillosa Eh Os dejo Ya Así que espero que os haya gustado El vídeo de hoy El final Este Este maravilloso juego Esta obra maestra Y nos vemos en el próximo vídeo